Buenas tardes. En el día de hoy, a propósito de una reunión que hemos tenido, las bases regionales del pinochetismo a través de la acción pinochetista unitaria y del Partido de la Liberación Nacional, se ha decidido nominarme precandidato presidencial en las elecciones del año 2009, precandidato presidencial del pinochetismo, como una manera de hacer presente esta posición en la impronta del presidente pinochet, cuya obra y legado hemos defendido a través de estos 17 años. El país es testigo de nuestro quehacer durante todos estos largos años, que nos ha costado cárcel, persecución y variadas cosas que en otras circunstancias no nos habrían permitido poder salir adelante. Pero somos duro de roer y bajo esta circunstancia es que el pinochetismo, tratando de instalar el Partido de la Liberación Nacional y de Acción Patriótica Unitaria y el Movimiento Acción Pinochetista Unitaria, Partido Pinochetista en Formación, ha decidido en el día de hoy declarar a la Unión Pública Nacional e Internacional la decisión de llevar mi candidatura presidencial con el objeto de inscribir el partido y con el objeto de llegar a una mesa de entendimiento de un candidato único, pero en la cual se contemplen las posiciones y nuestras acuerdos que hemos tomado. Lo más importante es que lleguemos a salir a Chile en este camino que nos queremos recorrer dos años. Será la inscripción del partido y a haber candidatos aconsejables y alcaldes, culminando con la elección de parlamentarios y presidenciales. Aspiramos a la unidad, aspiramos a un cambio porque no puede seguir gobernando un régimen corrupto y que no tiene rumbo. Pero también exigimos respeto con respeto. Y para pedir respeto necesitamos movernos y plantear nuestros pensamientos, nuestras líneas de acción y nuestros acuerdos. Dentro de estos acuerdos está la ley del mundo final. El candidato que aspire a llevar esta opción deberá contemplar lo que nosotros pedimos. la ley del mundo final y la liberación de todos los presos políticos y civiles militares que hoy día están presos por este gobierno concertacionista vengativo encabezado por el socialismo. Aspiramos a reivindicar la verdad histórica. Aspiramos a que se reivindique la figura del señor Pinochet, a que se le den funeral al Estado, a que tal como existe en la plaza de la Constitución un monumento al señor Allende, también existe un monumento al presidente Pinochet. Sabemos que la historia juzgará los hechos en los años venideros en su justa dimensión. En este momento no podemos cambiar la visión sesgada y odiosa que han propiciado desde el gobierno la concertación y los partidos que fueron una vez expulsados de la moneda. De tal forma que deberemos dar vuelta a la máquina y mirar hacia el futuro. Nosotros por nuestro pensamiento y la admiración profunda por un presidente que entregó todo por Chile. Será la historia entonces la que mañana juzgue. No podemos seguir en claro el pasado que nos vivía. Nosotros insistimos que la reacción de las fuerzas armadas de orden fue justa en un momento de caos en que el país iba hacia la destrucción. De tal forma que con la moral que me asiste, con la consecuencia de haber defendido durante estos 17 años al presidente Pinochet y a la fuerza armada de orden, después de haber mantenido invariablemente una línea sin salir mejor de ella, a costa de muchas cosas, es que acepto esta candidatura ofrecida por los regionales del Pinochetismo. Somos el Pinochetismo, somos el pueblo Pinochetismo, que se expresa a través de esta candidatura presidencial como una opción legítima. Aspiramos a sentarnos en la mesa el día de mañana a intercambiar ideas con la alianza por Chile. Y si nosotros no somos los que llevemos el candidato presidencial, pues queremos también que nuestras posiciones y nuestros acuerdos estén contemplados en la agenda política de ese futuro presidente de Chile. Insisto, ley de monto final, rescate de la guerra histórica del 11 de septiembre y la reivindicación del presidente Pinochet como salvador de Chile y segundo madre de la madre. No nos queda otro camino, hemos buscado todos los caminos que yo es testigo, que no aspiramos a cargos y el profesional no lo quiero. Pero este es el camino que debemos tomar para que nuestros objetivos sean incluidos en la agenda. Ya se nos ha pasado por debajo de la mesa la asignación de candidatos a alcaldes y concejales. Muy bien, saben ellos que ya veremos nuestros propios candidatos. Pero pasadas a las elecciones, esperamos, de acuerdo a la votación obtenida, sentarnos a conversar con quien les está hablando a través de este medio, para conversar con aquellos aspecto que creemos y estemos ciertos que el pinochetismo debe exigir que estén presentes en la agenda de la candidatura de oposición a este gobierno corrupto de la concertación. Esperamos entonces, pues, que el pueblo pinochetista, los admiradores de Eugenio Pinochet se organicen a través de todo Chile que expresen una adhesión a esta candidatura que nace muy modestamente y además consciente de que el rol que estamos jugando. No tenemos otra aspiración que servir al pueblo, a ese pueblo que defendemos, a ese pueblo que le decimos la verdad de lo que fue, es y será la historia de Chile. La verdadera historia de Chile, no la que nos quieren contar. Es por eso que después de mucho deliberar, por las múltiples situaciones que hemos pasado, de tener la escritura lista en notaría para inscribir el partido y de no tener los medios, es que levantemos esta candidatura.